Música Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico y hace poco tuve la oportunidad de leer un artículo muy interesante que hablaba y describía una ley que se denomina ley de la reversibilidad Esta ley indica que cuando alcanzamos una meta, cuando alcanzamos un logro este hecho que es real, este hecho que es objetivo, que es tangible genera una sensación, genera una emocionalidad y esta emocionalidad es correspondiente con el hecho objetivo es decir, ser exitoso genera la sensación de éxito alcanzar un logro o alcanzar una meta genera la sensación de logro el hecho objetivo genera un sentimiento subjetivo si nosotros logramos entender claramente como funciona la ley de la reversibilidad estaremos en la capacidad, estaremos desarrollando la habilidad de cambiar nuestra vida porque si para nosotros es claro que alcanzar una meta o que tener éxito genera la sensación de éxito también estaremos en la capacidad de entender que la sensación de éxito nos puede llevar al logro de las metas, al logro de los objetivos tener primero la sensación o desarrollar primero la emoción nos debe llevar al logro que corresponde con esta emoción la ley de la reversibilidad lo que nos está diciendo es que primero no necesariamente debemos tener primero debemos ser lo que nos dice en esencia la ley de la reversibilidad es que si nosotros tenemos metas claras y tenemos objetivos definidos primero nos debemos sentir en posesión de esa meta nos debemos sentir en posesión de ese objetivo esa sensación de posesión genera la emocionalidad correspondiente con esta meta eso nos llevará al primer paso que será el ser primero nosotros debemos ser aquello en lo que nos queremos convertir o primero nos debemos sentir en correspondencia con aquello que queremos lograr nosotros primero debemos ser luego de ser vendrá el hacer porque nada lograríamos con querer nada lograríamos con ser si no colocamos el trabajo si no colocamos la disciplina y si no colocamos la constancia primero debemos ser y luego vendrá el hacer pero este hacer, este trabajo, este movimiento que pondremos en marcha deberá ser en función del ser deberá ser en dirección de lo que queremos llegar a ser y estos factores combinados el ser más el hacer en algún momento se traducirá en algún momento se materializará en el tener la mayoría de la gente es pobre porque creen que primero deben tener y esto es equivocado nosotros primero deberemos ser y segundo deberemos hacer en función de lo que queremos ser y estos factores combinados se traducirán en el tener recordemos que nosotros somos lo que hacemos constantemente nos convertimos en lo que hacemos y ser y hacer se convertirá en tener recuerdo hace ya algunos años cuando todavía estudiaba economía en la universidad cuando estaba estudiando finanzas estudiando finanzas descubrí el mundo de las inversiones de inmediato me enganché fue un mundo que de inmediato me gustó y fue algo a lo que inmediatamente quería dedicarme sin embargo en ese momento para mí era bastante complicado dedicarme a las finanzas no estaba en el campo de las finanzas no estaba en el campo de las inversiones no trabajaba en el área de las inversiones y mucho menos tenía dinero para invertir pero a medida que estudiaba biografías de inversionistas que habían tenido éxito en las inversiones a medida que estudiaba cómo lo habían logrado cuál era su forma de pensar y cuál era su estilo de vida a medida que profundizaba en el estudio de las inversiones me empezaba a imaginar cómo sería mi puesto de trabajo cuando comenzara a trabajar en inversiones cuando comenzara a trabajar con un broker pues bien, muchos años después cuando por fin una firma de inversiones me contrató como broker mi puesto de trabajo el puesto que ocuparía los siguientes años era exactamente igual a como me lo había imaginado en los años de la universidad yo primero me empecé a sentir como aquello que quería ser después me empecé a vestir me empecé a ver como aquello en lo que me quería convertir e inmediatamente comencé a dirigir mis movimientos mi trabajo y todas mis actuaciones en dirección de lo que quería lograr primero fui, me sentí en lo que quería hacer después puse el trabajo, la disciplina y la constancia y al final obtuve aquello que quería lograr recuerden esto y escríbanlo sobre piedra nosotros terminamos por convertirnos en aquello que constantemente hacemos muy bien, esto es todo lo que les quería comentar recuerda visitar nuestro sitio web www.experium.es también te invito a suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets y seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter llamada arroba Experium Markets seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa ahora si me despido soy Angelo Rico, profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!